Está esterilizando la zona Y destruyendo las pruebas ¿Cómo? Gracias a Dios, estás vivo ¿Dónde está Simons? Tras hablar con vosotros se ha ido muy deprisa Mierda El presidente hablaba muy bien de ti, agente Eden, dijo que eran viejos, amigos ¿Es cierto que erais los únicos que estabais presentes cuando murió? ¿Qué insinúa? Bueno, supongo que sois conscientes de que sois sospechosos de este ataque ¿Qué? Agente Harper En el momento del ataque habías abandonado tu puesto Dejando al presidente sin protección Un comportamiento ciertamente sospechoso Hijo de perra, lo tenías todo planeado ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy el consejero de seguridad nacional Mi función es prevenir ataques terroristas No causarlos ¡Mentiroso! Si tan seguros estáis de vuestra inocencia No tendréis inconveniente en entregaros Me las pagará por esto Parece que las cosas se han puesto feas No tendréis inconveniente en entregaros Ahora tú y yo estamos en el mismo Por mí, bien Si me ayudas a llegar hasta Simmons Todo esto pertenece a Simmons Bueno, ese laboratorio suyo está justo encima Así que me arriesgaría a decir ¿Y ese tal hada, podemos fiarnos? Esa... Esa es una primera familia Tenéis vuestro pasado No, 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 no can ser Esa es una última familia Quanta, no, no, no No, no, no... No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el regalo, Ada! ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Ya! ¡Eh! ¡Vale! ¡Parece que vamos a tener que enojarnos! No es el agua en el que me prefiado. Es una broma, ¿qué demonios ha sido eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 ¡Corre, Leon! ¡Será derrumbando todo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Esa cosa sigue por aquí! Vale, buscaré un lugar por donde subir. Elena, ¿puedes hacer algo con estas barras? Puedo intentarlo. ¡Espera! Creo que esto valdrá. ¡Vale! ¡Recibido! ¡Deprisa! ¡Ya lo he oído! ¡Gracias! 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 ¡Cállate ahí! ¡Ya viene! Gracias. Elena, necesito apoyo. ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Ya viene! Gracias. Elena, necesito apoyo. ¡Esta es tu oportunidad! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Vale! 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 ¡Prepárate! ¡Aquí llega! ¡Apunta a la dinamita! ¡Buen trabajo! ¡Apunta a la dinamita! ¡Apunta a la dinamita! gracias a dios estás vivo dónde está simons tras hablar con vosotros se ha ido muy deprisa mierda a dónde ha ido mientras salía hablaba con alguien por teléfono no parecía muy contento algún modo de averiguar a dónde ha ido es igual lo tengo controlado va de camino al aeropuerto donde lo espera su jet privado para volar a china china sí echad un vistazo qué ha pasado otro atentado bioterrorista la bsa ha confirmado que es el mismo virus que usaron en europa del este hace seis meses el virus de virus c hemos visto capullos como esos aquí hay que parar a simons y arrestarlo cuanto antes no tenemos pruebas y ahora mismo vosotros dos sois los principales sospechosos oye hannigan necesito que finjas nuestra muerte puedes hacerlo qué por supuesto pero pronto descubrirán la verdad que vais a hacer nos vamos a china nos vamos a